Es el placebo. Ser alguien es no ser nadie. ¿Sabés lo que va a pasar un día? Va a venir un gigante espacial. Eso va a pasar. Con una bota de gigante espacial más grande que todo el sistema solar y nos va a pisar y nos va a desaparecer a todos. Y pobre de ese que estuvo viendo que venía la bota acercándose a la Tierra. Se va a estar muriendo desde antes. Es que todos los que por un mal indefinible nos dimos cuenta de que las cosas no están bien, no somos amargados. Vamos por el mundo amargando gente. Deberíamos hacernos un favor y ponernos pronto, ¿no? Porque, la verdad, vamos por ahí esperando que los de arriba bajen, que los de abajo suban y estando en el medio. En el medio es como un limbo. Vamos por el limbo. El flambo. Vamos. 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 Sí. Ya está. Ya está. No. Hay que ser hijo del cartero, ¿no? Dejar una carta y irte. Sin ni siquiera decir chavos en persona. Sos un san triste. Triste porque no sabes amar, no. Nunca pudiste ver lo tierno de que me ría como un chancho, ¿no? ¡Qué tonta! Con tantas cosas que estuve haciendo. Desde que llegué no te dije lo que vi cuando entré por la puerta. A vos te vi. Dejando tu carta en el buzón y subiéndote a un taxi. Con dos balitas. Tres líneas tenía tu carta. La pude leer antes de entrar. Quiero hacer un brindis. Quiero brindar por la cobardía. Por la cobardía de los que no saben amar. De los que salen por la puerta de atrás. De los que no son capaces de decir ya no te amo en persona. Y también por la cobardía de los que no sabemos soltar. Salud. Por los cobardes que educan cobardes. ¿Saben por qué nos angustia tanto estar en el medio? ¿Por qué nos importa tanto ser lindos? La fama. El éxito. Yo creo que es porque no somos nadie. Y lo sabemos. O por lo menos lo intuimos. Por eso necesitamos que otro nos vea. Porque cuando alguien nos ve no somos tan nadie. No estamos tan solos. Es que... Es que nosotros no soportamos el dolor. Y la soledad duele. No. ¿De dónde viene todo esto dolor mío si no es de la soledad? ¿Sabe esa gente que dice que estando sola es feliz? Yo no les creo. Para mí mienten porque... Porque estar solos... Yo creo que la soledad es como el silencio. No se puede hablar de ella sin matarla. Pobre toda esa gente que anda por el mundo creyendo que... Es profunda. Cuando en realidad solo es pesada. Que yo no soy superficial. Yo soy Viviana. ¿Qué hago ahora? Decí un postre, abrí un vino. Pensé una vida para dos. Bueno, el postre es mi preferido, ¿no? El gran presidente. Lo voy a comer. El vino también lo voy a terminar. Pero él la... ¿Quién nos educó así? ¿Quién? ¿Quieres en el vino? Mara. Amén. Amén. Mañana tenemos función, acá, a la misma hora, de otra obra completamente diferente, así que es una buena oportunidad, si quieren ver al grupo en otra obra bien distinta a esta, serán bienvenidos. Hagan con ver la voz, es lo único que nos ayuda a seguir manteniendo el espíritu de poder compartir con ustedes lo que hacemos. Nos quedan, el 1 al 6 de marzo, talleres también, así que si saben de alguien que está interesado en acercarse a la parte pedagógica de la actuación, nosotros hemos estado dando talleres en la Casa de la Escritura. Son tres talleres, Voz y Movimiento, El Camino de las Cuatro Feras y Teatro y el Aprendizaje de la Escritura. Gracias por venir. Teníamos planeado una charla para hoy, pero la persona que hizo la charla se maquicó la mano. Ah, yo me acabo de enterar de esta situación. Era lo mejor. Si quieren igual, pueden charlar un ratito, si tienen ganas, y si no pueden irse. Gracias por venir, igual le agradecemos mucho. Gracias. ¿Quieren quedarse un ratito charlando? Sí. Un ratito. Sí, sí. Son pocos, así que se hacen de ser súper raros, así ni se levantan. Bueno, quieren que charlemos un ratito, charlando. Si quieren, ahorita que no estamos viendo, aprovechen. Chao. Un ratito. Un ratito. Un ratito. Bueno, pero ahora para verlo ¿Alguien quiere decir algo? Está bueno arrancar Tú eres el director, ¿verdad? No, ya, lo del otro Bueno, yo quiero decir Que yo realmente, yo entiendo un poco Seba decía mi propia Entiendo ahorita muchas cosas Eso del estado de Cómo cambia de color, el estado de ánimo Cómo provoca a la persona que está acá Yo vi en esta obra mucho Alcubajo sería Y en que sí Sí provoca mucho Ya voy a entender los años ¿Sí? Sí Y me pareció muy, muy, muy bueno el final Yo pienso que ustedes tienen unos finales muy buenos Y como que te saca de todo Todo lo que te creaste Todo lo que viste Era como No Y ¡No! Gracias.